Voy ahora a proponerles una nota, una nota en la cual el gobierno parece especializado porque el gobierno todos los días nos explica cuestiones diferentes semánticas sobre qué es la cuarentena, cómo es la cuarentena y cualquier otro tipo de palabra tiene una interpretación propia. En este caso, acá hay una interpretación que genera un debate, no es un debate que generamos en este programa y en la nota que va a presentar Javier García, sino que se ha presentado en la Facultad de Derecho, porque muchos profesores de la Facultad de Derecho dicen, sostienen y prueban que Alberto Fernández no es profesor de derecho. Pero antes de ver esto, recordemos en la campaña publicitaria de Alberto Fernández lo que decía cuando se presentaba ante la sociedad. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no. Cristina piensa que soy muy conciliador, es cierto. Pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Soy profesor de la uva, fana del bicho, y me gusta pasear a bailar. Esto lo ha repetido varias veces más, inclusive los otros días cuando tomaron algunas decisiones, se presume que es profesor de derecho. Sin embargo, es una categoría distinta a la que él tiene. Por lo menos es lo que se descubre en esta nota, que va a provocar algún tipo de revuelo, y que por favor le pido que no castiguen al mensajero, porque esta es una crítica o una denuncia que lo hacen los profesores de derecho. Por favor, director. A Alberto Fernández, Javier, hay infinidad de reproches, pero hubo uno bastante extraño relacionado al tema entre si es o no es profesor en la facultad de derecho, el que vive diciendo que es profesor de la facultad de derecho. ¿Qué es lo que pasó y quién es el que hace la denuncia? Hay mucha molestia en la uva por esta cuestión de que Alberto Fernández no solo utilizó la figura de que era profesor de la uva en campaña, sino que cada vez que presenta un proyecto que tiene que ver con la justicia, como fue la reforma a la justicia, o en su momento la intervención de Vicentín, lo habla desde la tarima que da ser profesor de la uva, de la Universidad de Buenos Aires. Pará, pará, disculpame un segundo, Javier, pero Alberto Fernández da clases en la uva, en la facultad de derecho. Bueno, ese es el punto que señalan algunos profesores de la universidad, que dicen, mirá, están los profesores, hay diferentes categorías de profesores en la uva, Universidad de Buenos Aires, que son los profesores titulares, asociados, adjuntos, jefes de trabajo prácticos, todos esos cargos jerárquicos dentro de la estructura de claustro de profesores se concursan, y son concursos bastante complejos, en donde hay antecedentes de oposición, que son abiertos, bueno, Alberto Fernández no se presentó a ningún concurso, Alberto Fernández tiene la figura de docente interino en comisión, que significa que es nombrado por un titular de cátedra, con lo cual los profesores que hicieron todos los trámites para llegar a ser profesores titulares, adjuntos, o las demás jerarquías que hay, sienten que Alberto Fernández se está colgando de un lugar al que no pertenece, y habla en nombre de ese lugar, sin participar del claustro de profesores, sin tener voto dentro del claustro de profesores, con lo cual no lo consideran profesor de la Universidad de Buenos Aires, sino docente, que es una categoría menor. Perdón, entonces, si mañana un amigo nuestro es profesor en la Facultad de Derecho, ¿a vos automáticamente te puede designar él, igual que Alberto Fernández? Exacto, es una designación que dura un año, es una materia, la de Alberto Fernández, que es optativa, y sí, yo podría ser docente de las categorías de Alberto, por supuesto, no con la calidad de Alberto Fernández, yo no lo podría hacer nunca de esa manera, pero sí, claro, un abogado recibido que tenga un titular de cátedra que lo propone, es docente de la UBA en estas características, cuando para ser profesor de la UBA se requiere otra cantidad de prerequisitos y cuestiones que hay que cumplir, que Alberto Fernández no cumplió ahora, sí cumplió en la década del 90, Alberto Fernández fue profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires, del Bebe Riggi, ¿te acordás? De el que fue ministro, sí, sí, claro. Exactamente, por eso Alberto Fernández siempre lo defendió tanto, y habló también del Bebe Riggi incluso cuando falleció, siendo que Cristina, su vicepresidenta, lo echó de mala manera a Riggi. Claro, y Vudú, en alguna medida, insinuó que lo habían presionado económicamente para que no fuera preso, y la denuncia no le sirvió de nada, porque después fue preso igual. Bueno, ya está libre de nuevo, pero sin duda que lo que Alberto Fernández en aquella época sí fue profesor universitario, de las características que hoy se jacta a tener, pero en realidad carece. Pero discúlpame, si fue profesor hace 30 años, ¿ese título supongo que se conserva? No, se pierde, tiene un plazo de duración entre 7 y 10 años, y si no se revalida, se pierde. Por eso Alberto Fernández hoy es docente interino adjunto de una materia en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual da clases en la UBA, es docente en la UBA, pero esta diferencia que parece semántica, pero que para algunos profesores no lo es, y están inquietos, incluso han escrito cartas al rectorado, quejándose de esta situación, o pidiendo explicaciones de esta situación. ¿El rectorado dio alguna explicación? El rectorado no respondió la carta de, por ejemplo, uno de los profesores, profesores, que mandó esta carta de Guillermo Misraji, no solo no le contestaron, sino que no le dieron traslado al consejo directivo, que es algo que está establecido, que cuando un profesor manda una carta de estas características, pidiendo estas explicaciones, debiera ser tratada por el consejo directivo de la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual tampoco se entiende bien esa situación del rectorado de la Universidad de Buenos Aires con relación a la figura del presidente. ¿Qué es lo que pasa con los presidentes argentinos? Ahora Fernández en alguna medida está cuestionado por esta distinción que parece importante, digamos, hasta en términos éticos, entre profesor y docente, a las imputaciones que había antes, a las denuncias que hubo sobre que Cristina no había, no se había recibido, no se había doctorado, inclusive también hay que recordar los episodios de Macri, lo que se dijo sobre cómo llegó a ingeniero y además si alguna vez ejerció medianamente, porque creo que no sé si estaríamos dispuestos a atravesar un puente que lo haya hecho Mauricio Macri. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso es una cuestión que es extraño, pareciera ser que la sociedad desconfía de lo que declaran nuestros propios presidentes, porque Cristina, incluso al día de hoy hay gente que sostiene o cree que Cristina no es abogada, a pesar de que por ahí muchos elementos indicarían que lo es, de Macri se ocurrió el rumor de que el padre Franco había creado la carrera de ingeniería en la Universidad Católica que es la que se recibió, Mauricio Macri, pero que en realidad él nunca o nunca estudió o nunca participó de eso, por eso no, nadie, lo que decía vos, nadie le daría a construir un puente a Macri, pero la realidad es que parecieran ser más desconfianzas que hechos reales en los que la sociedad argentina pareciera ser que no le cree nada a los políticos en general. Bueno, te voy a dar un dato para cerrar la nota que realmente es muy interesante y que va a generar algún tipo de polémica, es la diferencia, por ejemplo, entre San Martín, a parte de sus ejemplos, tenía una biblioteca absolutamente extraordinaria en Boulogne-sur-Mer, esa biblioteca además tenía una cantidad importante de volúmenes los cuales habían sido leídos por San Martín y habían tenido acotaciones escritas por él como había hecho Napoleón con el príncipe de Maquiavelo. Ahora, esa pasión por la lectura, por los libros, uno no lo ha visto, digamos, en los presidentes argentinos. Menem debe haber leído algunos porcos. Recordarás la historia de Menem que le preguntaron por una novela de Borges cuando Borges no había escrito nunca una novela. Exacto, bueno, creo que Kirchner, no sé qué libro, creo que nunca vi una biblioteca detrás de Kirchner, de Macri, sospecho que se dedica tanto al deporte que tampoco leyó mucho y en todo caso, bueno, quizá Cristina haya tenido una afición superior, aunque creo que en general a ella le gusta mucho más el cine. Y los libros de historia. Exacto, pero creo que la explicación de parte de la decadencia argentina también está en ese factor, entre lo que eran los libros, los maravillosos libros que leyó José de San Martín y las acotaciones que escribió en el costado de esos libros y los que eran las otras bibliotecas. Inclusive, te doy otro dato para el peronismo. Yo vi la biblioteca de Perón que compró Francisco de Narváez. La verdad que esa biblioteca dejaba bastante que desear y ni siquiera una biblioteca municipal tenía esos textos. Pero bueno, lo suspendemos acá, creo que nos ha dado una nota que va a provocar revuelo. Gracias, Javier. Muchas gracias.